no quiero tomar la llamada oye como ya pusieron animazos desgraciados malditos corruptos desgraciados oye oye mi mamá no nos quieran dejar los policías que dicen que el carro se lo van a llevar al correo a los infelices no no ya nadie dejó mi grosero si mira me está grabando el oficial aquí tú estás aquí en la secretaria de gobernación hola buenas tardes aquí la policía municipal de santiago y teanquistenco son unos corruptos ajá ajá si te están escuchando todos te está escuchando todos santiago y teanquistenco y ya está este ajá 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 si te vi que hay un montón de carros aquí estacionados ya viene el secretario del ayuntamiento ajá ya viene el secretario del ayuntamiento para que se pueda arreglar con él ajá 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 si este ya salió el secretario del ayuntamiento de aquí de santiago ajá 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 ¿Estamos terminando la atención? ¿Estamos escuchando? Sí, sí. Pues por favor, nada más se trata de eso. Sí, ya. Yo soy tu espada del secretario del Ayuntamiento. No, pues, así sé. Como me dicen, me van a meterme a la cabeza. No, no, no. Yo no me dijo que le iba a poner exposición. Y eso se llama alteración de los... Sí, claro. ¿Por qué? Porque le están brindando con toda la educación los compañeros. Disculpen, gracias. Estamos aquí para servir a la demás ciudadanía. Está... Están tan... No les han hecho nada. Si me molestan, nada más... Sí, ya no cabrón. Ya, si no me tienen. No les han hecho nada. Que acorde el vehículo. Que se le va a brindar la atención y se van a retirar a los... Sí, gracias. No me dicen. Así es. Ellos están haciendo click. Entonces, si ya ha quedado la situación, les pedimos atentamente entender. Gracias. Muchas gracias por decirle alberto. Sí, pues ya que dice que le van a poner la multa al carro, pues ahorita que se lo ponga y ya. No, ya, 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 ya. Saludos a Santiago Teaquistenco. Buenos días, oficial. Ya vio cómo no me quitaron la ola, no me hicieron multa. Hasta luego, oficial. Gracias por la grabación. Me gusta salir de Televisa en TV Azteca. Saludos a él. Saludos al grupo de Santiago. Ya cállate, ya cállate, ya cállate. Muchas gracias a ti, disculpen. No se preocupe. No se preocupe. Otro día no se preocupe. Ya, espérense. Ya, súbete. Ya, súbete. Ya, pues nomás deja mandar saludos al grupo de Santiago de Aguíste. Ya, cállate. Te sobrajo, escucha el teléfono. Gracias, Invenida.